La combinación de huevo y vaselina para el cabello es una práctica poco común y hoy te comparto cómo hacerlo de la forma más fácil. Ingredientes 1 huevo y 2 cucharadas de vaselina. En un tazón mezcla el huevo y la vaselina hasta obtener una mezcla homogénea. Aplica la mezcla sobre el cabello seco o ligeramente húmedo asegurándote de cubrir todas las áreas, desde las raíces hasta las puntas. Vamos a masajear suavemente el cuero cabelludo y peina el cabello con los dedos o con un peine de dientes anchos para distribuir uniformemente la mascarilla. Cubre tu cabello con un gorro de ducha o una envoltura de plástico para evitar que la mascarilla se seque. Dejamos actuar la mascarilla de huevo y vaselina en tu cabello durante al menos 30 minutos. Lava tu cabello con shampoo y agua tibia y puedes necesitar enjuagar varias veces para eliminar completamente la mascarilla. Beneficios. El huevo es rico en proteína y nutrientes que pueden fortalecer el cabello y mejorar su textura y proporcionar brillo. Lava selina. Lava selina puede ayudar a retener la humedad en el cabello lo que puede ayudar a hidratarlo y suavizarlo. Hay que tener ciertas precauciones. Esta mezcla puede resultar difícil de enjuagar completamente del cabello y puede dejar residuos grasosos. Es posible que algunas personas sean alérgicas al huevo o la vaselina por lo que es importante realizar una prueba de parche en una pequeña área de la piel antes de usarlo en todo el cabello. Y ya lo tienes ahí. Esta fue la mascarilla de huevo y vaselina para hidratar y sacar un brillo natural en tu cabello.